¡Claro la mi! ¡Claro la mi! ¡Tiene pava de pato! ¡Mila! ¡No le toque ni una pluma! ¡Max! ¡Fuelve! ¡Esperen! ¡Alejense de mi familia! ¡Atrás! 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 ¡Dije fuera de aquí! ¡Sucias! ¡Sucias! ¡Mestas! ¿Quién dijo eso? ¡Pregunté! ¿Quién dijo eso? ¡Ven acá, campesino! ¡Repítelo! ¿Qué parte? ¡Sucias! ¡Sucias! ¡Pestes! Para que quede claro, solo quise decir sucias, pestes. No estoy diciendo que eso sea bueno, pero no quise duplicarlo de sucias. ¡Pestes! Los patos me dan asco. ¿Lo sabías? Los humanos los alimentan todo el día en el parque, pero eso no es suficiente. No, no, no. Tienen que venir a nuestro territorio. Tienen que robar nuestra comida. Y además, ¡nos insultan! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Loki! ¡No, hombre! ¿Eh, Mac? Bueno... ¡Eh, Mac! Yo soy Pichón, y soy líder de este grupo.